acá person me ha pedido una brújula naval yo tengo idea de haberse la dado pero está si está ahí porque no porque no y encontré una ubicación donde sé que está y lo que vamos a hacer es ir hasta ahí sé que hay algunas algunas algunos objetos ya algunas cosas que pasan en el juego que si pasamos el capítulo no podemos hacerla y eso es lo que tengo entendido no sé si es así de todas maneras vamos a ir hasta i i i voy a estar ya i 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 vamos a llevar un rifle por la mosca pelícano pardo lo dejé quietito ahí arriba el pelícano pardo me parece que no lo tengo ahí se cayó no te puedo creer si me tiro para irme estoy frito a ver si lo puedo llevar para nada estoy haciendo bobada mojadito mojadito al morgue está lleno de pescado acá se podía robar algo bueno acá tenemos la brújula no nada más la puedo agarrar no nada más la puedo agarrar si se puede acá está lindo tiene pinta de buen pesquero vamos a probar un señor del lago obviamente no nada más no nada más ooooh si ero bien